Que ya te escuchen en lo que es un congreso, que es un lugar muy importante, es muy importante. Para luego llegar a la ley nacional, que ahora durante un año, desde que empezamos el año pasado, ahora por haber podido llegar al congreso y que los diputados te escuchen, es muy importante. ¿En San Luis pasa algo similar? ¿Nuestros legisladores los están escuchando? Estamos complicadas con la Cámara de Senadores, que es donde falta la otra media sanción, porque dice que no están muy de acuerdo con la ley. Cosa que me parece muy raro y más que hay mujeres. La mayoría de las senadoras son mujeres. Y eso me preocupa bastante. Me parece que ya tendrían que habernos llamado a una comisión de salud para escucharnos y estar tratando el tema. ¿Qué es lo que no les termina de cerrar a los senadores sobre el proyecto? No sé. Debe ser capaz que el tema de la medicación. Pero no sé por qué no me han llamado. No tengo ni idea desde septiembre, el 19 de septiembre que salió el año pasado. No he sabido nada. Que las chicas se acerquen. Que no tengan miedo. Porque muchas veces tienen miedo, tienen vergüenza. A acercarse, a contactarse, a buscar por ahí un poco de apoyo. Porque nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, que es un poco la forma de apoyarnos y sentirte que no estás sola, que no sos la única que te pasa, que no estás loca como muchas veces nos dicen. Yo tengo aproximadamente contacto con 50 chicas acá en San Luis. Se han comunicado a través de la página de Endolaso San Luis, que es la página de Facebook, o a través de mi celular, que es 2664-937-222. Y la cobertura sigue siendo al 50% en la obra social del Estado. Según las obras sociales privadas, el 20, el 30, el 40, algunas no tienen cobertura. Y a nivel público no está la medicación todavía.